porque la natanamanía, natamanía, vamos a ponerle así, está y está imparable, señoras y señores, y es que, pues, ¿qué tal? Ya salieron oficialmente los tatuajes de Nathanael Cano. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal ahí se viralizó en redes sociales? En el perfil de un compa que se llama El Güero, pues, compartió, pues, que se tatuó nada más y nada menos que a Nathanael Cano, o al menos, pues, esta figura, esta figura en medio estilo anime, ¿no? De Nathanael Cano, muy reconocida dentro del movimiento de los corridos tumbados, que incluso, pues, esta misma, esta misma, mira, si quieres, regrésame para acá, Machacas, a ver si la puedo encontrar. Este mismo anime de Nathanael Cano, pues, ha sido viral en redes sociales porque hace un par de semanitas Nathanael, a través de su cuenta, de sus diferentes redes sociales, pues, ha estado presumiendo un dije bastante perro, la verdad, un dije ahí de mucha, miren, aquí está, ¿no? Miren, ahí está, échale, miren, ahí está este dije, ¿qué tal, eh? Un dije lleno de diamantes, verdaderamente pesado, ¿no? De materiales preciosos, un dije bastante, bastante caro. Bueno, pues, ese mismo dije fue el que se puso este compadre, se lo tatuó, y, bueno, pues, en redes sociales se ha viralizado este tatú de Nathanael Cano, estilo anime, bastante perro, diría yo, y sin lugar a dudas, referente dentro de los corridos tumbados, el Nata, el más duro, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal este modelito? ¿Usted se tatuaría? ¿Se lo pondrían? Ahorita que están muchos fans de los corridos tumbados aquí, ¿usted se tatuaría a Nathanael Cano? ¿Se lo pondría? ¿Lo llevaría por todos lados? ¿Lo presumiría? ¿Lo llevaría, lo portaría con orgullo? ¿No? Si usted tuviera la oportunidad, si tú tuvieras el varo, porque, pues, el tatuaje sale un varito, ¿no? De verdad, no son dos pesos, ¿no? Si sale un varito, quizás no es tan caro, pero si sale un varo. Si tú pudieras tener un varito, ¿te pondrías a Nathanael Cano? ¿O qué artista? A ver, les lanzo la pregunta, gente que nos está viendo. ¿Ustedes se tatuarían a su artista favorito? ¿Ustedes pagarían por llevar por siempre? Porque es algo que no se puede quitar. A menos, bueno, a menos de que te lo quites ahí con láser, pero, pues, también sale una lana. ¿Pero usted se tatuaría a su artista favorito? ¿Qué opina? Si es, sí, ¿a quién? ¿A quién se tatuaría? Dice Josué Quesada Ruiz. Dice, yo no, yo no me la tatuaría. Nathanael Cano Riva, la bandera, Corridos Tumbados. Dice el MC Sánchez. Dice por acá, Rodrigo Cano Campos. Dice, sí, la verdad, sí. Dice Rodrigo que sí, pero ¿a quién te tatuarías? ¿A Nathanael Cano o a qué artista? El Nathanael, la neta, la está rifando humildemente, Puros Corridos Tumbados. ¿Qué tal, eh? Bastante chido el luxito. Vuelvo a repetir, esta caricatura de Nathanael Cano, que incluso, pues, bueno, el Nathanael ya lo porta, miren, ahí con orgullo, ahí, presumiéndolo, como debe de ser, joya, joya multimillonaria, joya ahí, uno bling bling perrotes para toda la comunidad de los Corridos Tumbados, miren. Ahí está el mismo dije, ¿no? Que se ve que pesa, que se ve que está verdaderamente duro, dura la cosa. Miren, ahí está el Natacón. ¿Qué será? Digo, sí tiene diamantes, tiene mucho, mucho de diamantes. Dice Nata, Cristian Nata, Cristian Nodal, estará por nuestra tierra, Nicaragua, el 20 de mayo. Jaja, al Nathanael Cano, dice, yo sí me tatuaría el Nata, dice el Nathanael Cano, acá en Facebook, dice que él sí se tatuaría a el Nathanael Cano, él sí se lo pondría sin broncas, sin problema alguno. Pero bueno, bueno, pues ahí está la pregunta, pónganos ahí en los comentarios si usted se pondría al Nathanael Cano o a qué artista, a su artista favorito, a qué artista se pondría usted. Compártanlo ahí a través de las redes sociales, pero bueno. Oigan, pues párale de grabar, machaquitas, párale.